¡Hey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el día de hoy os traigo los 4 nuevos mapas multijugador que tendremos con el segundo DLC de Black Ops 3 Ya sabéis que sale justamente el día 19, queda muy poquito, apenas unos días, así que chicos Ya está prácticamente casi aquí ya el DLC Ya sabéis que en cuanto salga tendréis todos los mapas multijugador Tendréis directos, tendréis enseñando el nuevo mapa de zombies Y tendréis mil cositas en el canal, así que estad muy atentos a ese día Porque la verdad que va a ser increíble Así que chicos, en el día de hoy os traigo los 4 nuevos mapas multijugador Justamente en el día de hoy ya han sacado el último trailer de lo que sería el último mapa multijugador que tendremos Con el segundo DLC de Black Ops 3 Así que chicos, vamos a analizarlos y vamos a verlos porque sinceramente son espectaculares Así que dicho esto, vamos allá chicos y vamos a ver las imágenes Empezamos con el primero que sería el de Knockout Como estáis viendo, la verdad que el mapa visualmente es increíble Para mí, de mis favoritos, sinceramente los colores Como está diseñado el mapa, lo que sería la zona del medio Creo que va a ser un mapa muy dinámico De hecho han dicho que es un mapa bastante pequeño El cual va a ser espectacular Fijaros en las imágenes porque sinceramente no tiene desperdicio este mapa Y sinceramente va a molar muchísimo Yo tengo ya muchísimas ganas de probarlo, de ver cómo es el mapa Porque hasta ahora lo único que hemos podido ver sería esto Y para mí es un mapa increíble Os leo un poquito la descripción de lo que sería el mapa de Knockout Que dice que esto no es un torneo de Kung Fu ordinario chino Que es un templo Shaolin que está donado con un toque retro Y este mapa estaría enfocado en la década de 1970 Así que chicos, un mapa muy chulo para ser el primero que vamos a ver Y la verdad que para mí, para mi gusto, uno de los mejores Pasamos con el siguiente chicos Tenemos el segundo mapa que sería el mapa de Rift Que pone que está situado en el centro de un complejo militar Y está por encima de un volcán, atención, activo Vamos a ver chicos lo que nos tienen preparado para este mapa Porque sinceramente, eso de que tenga un volcán activo Creo que va a molar muchísimo Y puede que sea un mapa dinámico El cual justamente el volcán pues entre en erupción Y veremos a ver que pase Y la verdad que tiene muy pero que muy buena pinta Dice que Rift utiliza zonas de difícil acceso para los jugadores Para llevar a sus enemigos de frente Y que la partida sea bastante dinámica Por lo tanto, la verdad que va a molar muchísimo Porque vamos a estar todo el rato en continuo movimiento Y enfrentándonos, la verdad que el mapa sinceramente también es bastante bonito Aunque no sería de mis favoritos Pero una vez que lo vea y esté jugándolo Veremos a ver si cambia mi opinión o no Pero bueno, es un mapa para mi gusto Un poco así más normalito Como veis también tiene por arriba una especie de vías Veremos a ver, veremos a ver lo que nos tienen preparado Pero el mapa tampoco tiene desperdicio Así que muchísimas ganas ya de jugarlo y de ver que tal está Vamos con el siguiente mapa chicos En este caso toca el momento de Spy La verdad que es un mapa de los más bonitos Como estáis viendo también Está así como muy limpio, todo muy blanco, muy claro Y la verdad que jugar en este mapa sin duda Va a estar muy, pero que muy chulo también Tengo muchísimas ganas de verlo No muestra mucho en el mapa Se ve que es un mapa como muy trabajado, ¿no? Como que está todo muy limpio por así decirlo Y es algo como que visualmente es muy, muy claro Y la verdad que mola bastante Creo que se van a ver bastante bien los enemigos Y creo que puede estar muy, pero que muy bien eso Os leo la descripción de este mapa Que dice que Spy trae la lucha entre las nubes En una terminal de aeropuerto futurística Con múltiples niveles Con un diseño elegante y aerodinámico Así que chicos, un mapa muy chulo Pasamos con el último mapa chicos He dejado para el final lo que sería el mapa de Bears Porque la verdad que es un mapa increíble Seguramente a algunos os sonará A otros pues quizás no Porque no hayáis jugado el Call of Duty World of War Que la verdad que es un juego bastante chulo Pero bueno, el caso es que este mapa Es una remasterización O una recreación Que hicieron en el mapa de Banzai Un mapa muy, muy famoso De este Call of Duty como digo Y un mapa bastante chulo Yo personalmente lo he podido jugar Y sinceramente me ha parecido un mapa increíble Pero veremos a ver Como lo han hecho ahora con la remasterización La verdad que tengo muchísimas ganas De verlo, de probarlo Porque también se ve que el mapa Está muy, pero que muy currado Y tiene pinta de ser uno de los mejores también Básicamente la descripción pone Que es un mapa muy clásico El mapa de Banzai De Call of Duty y Call of War Y que sumerja a los jugadores En el centro de un campo de batalla Post apocalíptico Dos funciones de rivales Luchan por mantenerse Toma el control De los principales puentes Fortalezas Sistemas de túneles Y cascadas Para sobrevivir en el desierto De alto riesgo de Bears Vamos a ver chicos Que tal está Lo que sería este mapa Parece ser que en este mapa También vamos a tener zonas de agua Como sería lo de la cascada Pinta muy, pero que muy bien este mapa Con muchísimas ganas chicos De probarlo Los cuatro La verdad que ninguno tiene desperdicio Tengo muchísimas ganas Sobre todo de probar este mapa Y el mapa Y el mapa de Knockout Que sinceramente para mi Son de los dos Que más me han gustado Los otros seguramente Que también estén bastante bien Pero el caso Son por los que más hype Tengo de probarlos Y ver como sería la jugabilidad Que tenemos en esos mapas Así que chicos Espero que os haya gustado El video de hoy La verdad que Se agradecería muchísimo Si dejáis un gran like Ya que ayuda bastante Y muchísimas gracias Por estar ahí cada día Porque la verdad que Sois increíbles Y quería darles las gracias Porque últimamente la verdad Que está yendo genial Los videos Os están encantando Y eso la verdad que Me alegra muchísimo Así que chicos Un poquito más Los espero en el próximo video Espero que os haya gustado este Suscribiros para no perder ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós